¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar textura utilizando ojos de gato para los pétalos de las flores que solemos trabajar. Para el primer pétalo, como puedes ver, utilicé dos colores. Uno que es un color moradito y el otro es un color tirando más a miel o a cafecito. Y lo que voy a hacer es pintar con esos dos colores el pétalo, mitad y mitad. Y después, en el centro, con ayuda del mismo punzón, voy a estar trazando como unos pequeños circulitos para que se mezclen un poco los dos colores y se vea mucho más parejito el tono. Enseguida utilizamos nuestro imán, pasándolo rápidamente por la superficie de este pétalo para que este se oscurezca casi por completo. Enseguida voy a estar utilizando un pincel liner y con este voy a ir trabajando los trazos que le van a dar la textura al pétalo. Puedes dejar los trazos muy muy pegaditos uno de otro dejando un espacio mínimo o puedes dejar un espacio más grande dependiendo que tanta textura quieres crear en el pétalo. Yo aquí decidí dejarlos lo más juntito posible para que mi flor ya al final quede completamente texturizada. Así que una vez que hicimos esto, vamos a estar colocando el imán pero ya no lo vamos a pasar por encima del pétalo, sino que lo vamos a ubicar justo en el centro donde va a quedar, pues, donde se van a unir todos los pétalos. Como puedes ver, cada que lo muevo la luz también se refleja en diferentes zonas. Así que tú decides dónde dejar o dónde colocar esa luz que nos proporciona el utilizar el imán con el ojo de gato. Este esmalte ojo de gato lo consigues en muchísimos colores. De hecho, a mí ahorita me acaba de llegar un ojo de gato que dice que es 8D. La verdad no sé muy muy bien si hay una gran diferencia, pero se los voy a estar mostrando en próximos videos para que se mantengan atentos. Y bueno, cada que nosotros coloquemos el imán, después de haber realizado estas líneas, es importante que metamos a la lámpara por unos 15 segundos para asegurarnos de que ya no se mueva la luz que dejamos ubicada a otros lugares, ¿ok? O que las líneas también se puedan llegar a perder. Así que vamos a ir repitiendo este mismo procedimiento con la cantidad de pétalos que tú desees trabajar. Y cuando termines de realizar toda tu flor, es muy importante que las selles. Como puedes ver, estamos trabajando estos pétalos sobre una uña que está completamente mate. Ya te he mostrado aquí en el canal cómo realizar esto, pero si eres nuevo, te explico brevemente. Lo que puedes hacer es colocar una, dos o tres capas de esmalte semipermanente del color que tú quieras utilizar para la base de la uña. Cada capa la curas en la lámpara por 30 segundos. Si el color es muy oscuro, es recomendable curar hasta por 60 segundos. Después, cuando termines de aplicar tus capas para la base, puedes colocar un esmalte topcoat con terminado en mate, lo aplicas por toda la superficie de la uña y después de curar en la lámpara por 30 segundos, ya va a salir la uña completamente mate. Si no tienes este tipo de gel, el topcoat, pues puedes colocar una capa de brillo normal, o sea, del topcoat brillante y curas en la lámpara por 30 segundos. Y al sacar de la lámpara puedes pasar una lima spongy muy suavecita, una de un grano 240 estaría perfecto y con esa lima puedes tallar toda la superficie de la uña y dejarla mate. Es muy parecido al efecto que nos da el topcoat mate, así que tú decides con cuál opción de estas vas a trabajar. Y te decía, cuando ya realices tu flor sobre esta superficie en mate, es importante que también la selles. Así que puedes colocar una capita de topcoat brillante por la superficie de cada uno de estos pétalos. Eso lo puedes hacer de una manera muy rápida utilizando un pincel liner para que puedas controlar la cantidad de topcoat que dejas encima de cada pétalo y metes a curar a la lámpara por 30 segundos. Así te quedará la uña completamente mate y solamente quedará brillante donde hayas realizado tú los pétalos de la flor. Aquí como puedes ver ya estoy terminando lo que va a ser el cuarto pétalo de esta flor. Ya los que van quedando pegaditos a la orilla de la uña los estoy realizando un poquito más angostos y más pequeños. Incluso el quinto pétalo realmente nada más es como si fuera un medio triángulo simulando que queda una parte fuera de la uña que es ese pedacito de pétalo que ya no se ve. Y en estos últimos pétalos estoy utilizando un imán redondo en lugar del imán así como rectangular para que tú puedas ver que puedes utilizar cualquier tipo de imán, no tiene que ser específicamente el que me ves utilizar a mí, cualquiera te sirve. Mientras realizo esto quiero aprovechar para desearles un muy feliz año nuevo adelantado ya que este video es el último que voy a estar subiendo durante este año. También quiero agradecerles muchísimo por haberme acompañado durante este año que ha habido muchísimos cambios. La verdad es que estoy muy muy agradecida por el apoyo que ustedes me han dado. Este año que vamos a comenzar también viene llenísimo de cambios muy buenos para el canal que espero que les gusten. Ya saben que siempre estoy escuchando pues todas sus sugerencias y también comentarles que vamos a regresar al horario normal de los videos que son los días lunes, miércoles y viernes a las 5 pm hora Ciudad de México. Ahorita voy a subir este video y el siguiente video lo voy a subir hasta el día viernes así que manténganse atentos o anótenlo y pongan la alarma porque ya saben que a veces YouTube avisa y a veces no y bueno continuando con este diseño voy a estar utilizando gel painting de color amarillo y este lo voy a utilizar para contornear únicamente el lado del pétalo donde coloqué el esmalte semi permanente que es muy parecido hacia este color que tiene así como les digo una tonalidad un poquito más miel y del otro lado del pétalo voy a estar contorneando con gel painting de color morado. Esto lo vamos a unir en el centro o sea justo donde se une el gel painting morado con el amarillo los vamos a mezclar un poquito con el mismo pincel liner para que no se vea muy marcada donde inicia pues la línea del color de uno y la línea con el otro color así que vamos a realizar esto y una vez que terminemos de contornear nuestra flor vamos a meter a curar la lámpara por un minuto para asegurarnos de que nuestros trazos ya no se muevan del lugar y se nos pueda llegar pues a manchar un poquito nuestro diseño. También voy a estar trabajando con el mismo gel painting amarillo un centro para esta flor que es muy parecido a las flores que son así como más tropicales y voy a estar añadiendo unos puntitos con ayuda de un punzón muy muy finito. Si te gustan los diseños un poquito más convencionales y no tan modernos te recomendaría que en lugar de trabajar el contorno de dos colores y de colores un poquito pues como puedes ver llamativos o brillantes puedas utilizar a lo mejor algún color más crema un rosa más nude incluso un blanco también para que puedas conseguir un aspecto más neutral en este tipo de diseños. Yo aquí sí quería utilizar algo que resaltara mucho más el contorno de la flor y por eso es que decidí utilizar estos colores. Para el pincel también estoy utilizando uno que es bastante largo y que permite realizar trazos con más movimiento de una manera mucho más fácil. Cuando termines de utilizar los pinceles liner siempre es importante si utilizaste gel painting que los limpies con synergy wipe. De esta manera quedan completamente limpios y puedes seguir trabajando con otros colores o utilizarlo ya, o sea guardarlo y utilizarlo después en otro diseño y que las cerdas del pincel estén perfectas. Aquí voy a estar realizando unas hojas y estas las estoy realizando también con ojo de gato pero en color verde. Voy a realizar como dos trazos un poquito alargados dejando un espacio entre ellos para simular el centro de la hoja. Y también voy a realizar unos trazos con gel painting de un verde mucho más manzana, o sea un color más claro, el cual lo conseguí mezclando azul con amarillo, ya que en el gel painting que yo tengo no viene ese color manzana. Así que si ustedes tampoco tienen así como que todos los colores de gel painting no es necesario que los tengan todos. Utilicen los más básicos que son amarillo, rojo, azul, blanco, negro y tal vez un poco también hasta el café para no estar siempre mezclando y con esos pueden sacar muchísimas tonalidades. Ahora estoy colocando el imán, como puedes ver lo que hice fue dejar la luz en el centro de la hoja justo donde estaba ese espacio que te comentaba. En la parte de arriba voy a realizar también otra hoja de la misma manera, como puedes ver siempre hago primero el contorno y después relleno y de esta manera es mucho más fácil conseguir trazos más definidos sin tener que estar agregando tanto producto. Y también nos ayuda a que podamos controlar el tamaño de los trazos que queremos trabajar. Aquí voy a colocar también de nuevo el imán y recuerda siempre después de colocar el imán metes a la lámpara por 15 segundos para que ya no se mueva. A estas hojitas también les puedes poner un poquito de top coat con un pincel liner encima del color verde y curar en la lámpara por 30 segundos para que éstas se queden completamente selladas. Y ahora sí vamos a finalizar agregando unas pequeñas hojitas como te decía con gel painting en color verde manzana con trazos muy muy delgados. Y una vez que termines de realizar estos trazos metemos a la lámpara ya por dos minutos para asegurarnos de que todo el diseño quedó completamente curado y que no va a haber ningún trazo que se comience a contraer o que se despegue rápido de las uñas por no haberlo curado bien. No es necesario ya que pases ninguna gasita con ningún otro producto. Tu diseño después de haber sido curado en la lámpara quedaría ya completamente terminado. Espero que este video les haya gustado, que se la pasen muy muy bien el día de mañana y nos vemos aquí el viernes a las 5 de la tarde en un nuevo video. Bye!